Este es un dolerito, tengo la manera de hacer canciones, me van a perdonar por qué estás Mis manos, que tiemblan al tocarte, mi piel, aferrada en tu hermosura, mi boca, tu desnudes para mojarte, agua clara, cascada de la luna En la fértil angostia de tus celos, en la flagrante rosa del rocito, en la miel organizada de los besos, pajarera de la lluvia canto mío Me canto un perro lavando al viento, y tus ojos viajeros que me guían Puerto de los sueños que presiento, anclar el papel de mi alegría Un pájaro de miel no me cantaba, una canción feliz que me ofrecía En la cubra en el desnudo desataba, una guitarra de luz te construía Deja tu pelo navegando al viento Y tus ojos viajeros que me guían Y tus ojos viajeros que me guían Puerto de los sueños que presiento, anclar el papel de mi alegría Un pájaro de miel no me cantaba, una canción feliz que me ofrecía En la cubra en el desnudo desataba, una guitarra de luz te construía La 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 Gracias.